Se que vendrás llorando cuando te enteres De como te quise nadie te quiere Se que vendrás llorando desengañado Cuando besando a otra no sientas nada Se que vendrás llorando lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así porque sí Se que vendrás llorando por mi amor suplicando Se que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Se que vendrás llorando por mi amor suplicando Se que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Lindo Sé que vendrás llorando arrepentido Al verte así mi amor tu vida no es vida Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo Dejando atrás la vida y tu cruel orgullo Sé que vendrás llorando lo sé Porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así porque sí Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Y como duele Bien lo sé Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé ¡Uh! ¡Cómo duele! ¡Uh! 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 ¡Uh!